Hace mucho que no pruebo las distribuciones basadas en Red Hat. Estoy en CentOS Linux, aunque no tengo NeoFetch. Para instalar NeoFetch, primero necesito instalar el paquete EPL. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, tengo CentOS Linux versión 8. En la página de AlmaLinux, almalinux.org, hay un script con dos comandos para convertir o migrar desde CentOS Linux a la distribución AlmaLinux. El primer comando es un comando CURL para descargar precisamente el script. Y luego sí, ejecuto este script. La migración tomó media hora en una máquina virtual. Es posible que dé error, así que se deben crear los backups o respaldos necesarios. Y aquí está AlmaLinux en su versión 8.3, que está basada en Red Hat 8.3. Aunque NeoFetch aún no tiene el logo correspondiente de la distribución AlmaLinux.